¡Saludos, Breilin! ¡Hermoso! ¡No manches, ya duérmete! Es un 12 horas, hermoso. Llevamos 9. Y el whisky de Canadá y le invertimos en nuevos negocios. Algunos eran legales. Construcción, restaurantes, camiones, casinos. Metimos las narices en todo, excepto en la maldita droga. En el 35, la cosa iba bien. Entonces el dinero no se obvía del cielo. Me casé, tuve una hija y Sam dirigía uno de los clubs del Don. Incluso Polly tenía algunos negocios. No estaba lo que se dice contento, pero... ¿cómo lo diría? Conforme. Gracias, Hernando Armoso. Gracias, Rubén. Justo eso. Y Salieri, por fin se hablaba de dejar de estar a la sombra de Morelo. Quizá comprar algunos polis o algunos políticos. Interesante. ¿Salieri untaba políticos corruptos en el 34? Puede. ¿Por qué? Bueno, hará unos años la brigada antivicio detuvo a un juez acusado de pederastia. Ya en el estrado empezó a confesar todo tipo de delitos para reducir la condena. Reconoció haber recibido sobornos de Morelo y de Don Salieri. Jugó con unos y con otros para librarse, pero... En cuanto Morelo se enteró, quiso enterrar a los hijos del juez en la playa. Vivos, claro. Dios. La pieza que faltaba. ¿Cómo dice? Morelo siempre nos tocaba las pelotas, pero nunca habría hecho nada que iniciara una guerra. Seguro que lo que inició todo fue saber que Salieri quería montar su propia plantilla, porque en el 35 nos jodió pero bien. ¿Qué pasó en 1935? Parecerlo se jodieron como un mal joven y a la 12 horas de momento la llevo fenomenal. Este juego me está... En todo suyo me encanta. ¡Ey, Tommy! Jefe, ¿qué pasa? Me alegra verte aquí. Permítame, jefe. Me voy a donde Pepe a comer, pero Carlo está enfermo. ¿Me llevas? Claro, jefe. Bravo. Me muero de hambre. ¿Vas armado? Sí. Lo necesitaré. Eh, ya sabes. Morelo está demasiado tranquilo. Quizás sea eso lo que me escapa. Vaya hambre. ¿Cómo va el negocio, Tom? Vamos al restaurante Pepe. ¿Cuántas horas vas a salir? Claro que lo sé. Veo los libros de cuentas a diario, pero desde... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sé que de vez en cuando un jefe necesita hablar con sus soldados sin tener a nadie de por medio. Ah, bueno, me arrepiento. Ahora nos mezclamos con gente más importante. Y me gusta negociar con esos peces gordos que tenemos en el cuaderno. Mejor que cuando tratábamos con esos traficantes de alcohol antes de la vigésimo primera enmienda. Ah, este es solo el comienzo, Tom. Tengo planes. Mucha gente importante hará cola para sacar tajada. Me alegra. Estarás contento. Te venía bien un descanso de Paul y sus conspiraciones. Es verdad que ahora la conversación es mejor, jefe. Claro. Aunque Sam, Oli y yo estamos muy unidos. Hemos pasado muchas cosas juntos. Ya, ya lo sé. ¡Venga, hermoso! Dios mío, ¿dónde está el restaurante Pepe? ¿Dónde quiere ir a comer el pavo este? ¿No hay un sitio más cerca? ¿Cuántos trampías hay en esta ciudad, la Virgen? Todavía la zona de los rascacielos no me parece a mí que hayamos ido todavía, ¿no? No hay de visita. El juego es largo. Se supone que duró 16 horas. Toma el 17. Descansa, David, hermoso. ¡Venga, qué bien me salto los sonófilos en rojo! ¡No frena de mano! ¡Venga, David Palurdo! Don Salieri tiene arma. Tiene hambre, no arma. Esto es como dejar a Poli al volante. ¿Podrías al menos tratar de ir en línea recta? Llevo esperando esto toda la semana. Verás cuando pruebes la casata, Tommy. ¡Eh! ¡Más vino! ¡Más vino aquí! ¡Rápido! ¡Te encantará esta cosecha, es! ¡Don Salieri! ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! Me alegra verte, Pepe. ¡Sí! ¡Venid! ¡Atended a nuestro invitado! ¿Qué tenemos hoy en el menú? Mi madre se sentiría muy honrada si probara su caponata. ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Molto bene! ¡Oh, deje que le acerque la silla! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Tenga! ¡Sí, sí! ¡Para beber un Chianti! ¡Lo he reservado para usted! ¡Vene, vene, vene! ¡Oh! ¡Salud! Me alegro de que lo dejaras, Tom. Sara me amenazó con dejarme, si no lo hacía. Lo sé. ¿Se lo contó? No. La animé a hacerlo. Los borrachos son descuidados. No quería que cometieras un error irreparable. ¡Uy! Ah, para usted. Y para usted. Pepe, la comida es una delicia, como siempre. Molto gratis, don Salieri. Los halagos de un gourmet como usted me llenan de orgullo. No me llamarías gourmet si supieras lo que cené anoche. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al suelo! Podría haberme dejado terminar el vino. ¡Eh, Salieri! ¡Salga y acabemos con esto! Tranquilos, matones. Que ahora os salga. Una balazo en la cabeza para cada uno. ¡Ahúmalos, Joe! ¡Mierda, cuidado! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay, por lo menos se ha cogido el alcohol! ¡Venga, hermoso! ¿No podemos salir por delante? ¿Cómo que no se puede? ¿Puede correr? No, muy rápido. Les tenderemos una emboscada. Los entretendré mientras te cuelas por detrás y los rodeas. ¿Seguro, jefe? Elimínalos a todos, Tommy. Esta noche no volverán a casa. Vale, jefe. Tenga cuidado. Tom. Que sea rápido. ¡Joder! ¡Vale! Vale, se ve. ¡Vale, se ve! 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 Aunque le den la cabeza a ese no me dejan matarle. ¡Sigue brillando! ¿Quieres morir? ¡Sigue brillando! ¿Pero qué pelotas tienes? ¡Me ha salvado el culo, Tom! Hay que irse, jefe. La policía estará al caer. Deja que me recupere. Le llevaré de vuelta al bar. ¡No, al bar no! ¡Vamos a ver a Carlo! ¡Ese cabronazo sabía que venía aquí! ¡Ibai se pone malo! ¡Se la ha juzgado! ¡A los dos! ¡A ti también te habrían matado! ¡Lo sé, jefe! ¡Carlo vive con una señorita en Holbrook! ¡A ver qué tiene que decir sobre esto! ¡Carlo, prepárate! ¡Date prisa, Tom! Cada segundo que Carlo sigue vivo, me hierve la sangre. Sí, jefe. Esos desgraciados han tenido los cojones de destrozar mi coche. Ha tenido que ser Carlo, ¿quién si no? Su padre era íntimo de Morelo, desde que empezamos. De tal parota la astilla. Lloré en su funeral, pero en el de su hijo me reiré a carcajadas. Su madre es viuda, Tom, y ahora la va a dejar sola para el resto de su existencia. ¿Y por qué? Por pasta, para drogas y por la paliza que le voy a meter. ¿Sabes qué? Me alegro. Me alegro de esto. Habrá un traidor menos y por fin ajustaremos cuentas con Morelo. Hoy será el día en que todo estalle. Sí, eso parece. O sea que nos vamos a la guerra. Adoptas a un chico, le haces un hueco en tu familia, lo respetas, y así, así es como te lo paga. Si ha hecho esto, ¿sobre qué más habrá largado? La granja, la casa de apuestas, la emboscada en el aparcamiento, pudo haber sido él. Dios santo, alguien le ha chivado a Morelo lo que hacíamos durante años. ¿Y no nos damos cuenta hasta que casi me mandan al otro barrio? Jefe, ¿por qué no me deja a mí? ¿Y si Carlos nos está esperando? No, Tom, mi cara será lo primero y lo último que verá ese malnacido. ¿Qué coño? ¿Serás un ser tan desagradecido? Largo de aquí, cielo. Te voy a montar a la tumba, Carlos. ¿Está bien, jefe? Me falta ahí la que... No, si al final la que fue la de un apartado. ¡Oh, Ter, es grande y rápido! ¡Que no escape! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Vuelve aquí, Carlos! ¿No puedo pegarle un tiro? ¡Van a matarme! ¡Eh, no hemos acabado contigo! ¡Tommy! ¡Puedo explicarlo! ¡Piénsalo, Tom! ¡Por favor! ¡Una puta! ¡No me hable con el jefe! ¡Puedo explicarlo! ¡Tommy, te lo explico! ¡Morelo iba a matar a mi madre! ¡Tenía que hacerlo! ¡Me obligaron a hacerlo, Tommy! ¿Sigue vivo? No lo sé. ¡Ahora está muerto! Sergio, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¡Claro! ¿Quién es? Un momento. ¿Es Gordy? Ya lo creo. ¡Eh, Gordy! ¿Cómo te va, amigo? Cuesta reconocerte. ¿Qué ha hecho? He oído que has tenido fallón en el muelle. Sí. Nada que no pueda resolver. Sí, bueno. Pues éste me que trece. Planeaba convocar una huelga. Malo para el negocio. A no ser que la convoque yo, ¿verdad? Cierto. He pensado un cambio en la dirección del sindicato. ¿Te va bien? Claro. Bien. Bueno. ¿Y qué hay de lo otro? Por eso estoy aquí. Salir y sigue vivo. ¡Joder! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Aún no lo sé. Nuestros hombres muertos y el restaurante destrozado. No lloriquez. Estamos conversando. ¿Y qué pasa con Carlo? Lo encontramos con la cabeza abierta como una puta sandía. Nunca había visto nada igual. Salir y descubrió que Carlo era el soplón. ¡Vaya mierda! No puedo oír ni mis pensamientos. Se avecina una guerra. ¡Te he dicho que cierres el pico! La guerra empezó con la muerte de Pepone. Ahora es de dominio público. Pepone. ¿Qué quieres que haga? Ahí se sumió. Ah, no, coño. Haz rondas. Es que aquí te lo acabo y no me he dado ni cuenta. Y que los chicos estén preparados para cualquier cosa. Vale. Se lo haré saber. Procura tener cuidado, hermano. Tú también, Don Morello. ¿Y hermano? ¿Son hermanos los hermanos Morello? Un apetite. El día que empezó la guerra. ¿Qué mejor para un viernes a la noche que el directo del general y un buen cernet? Saludos. Saludos, Mati. Hermoso, gracias, buenas herritas. ¡Feliz cumpleaños! Uy, están todos aquí armados, ¿eh? Me parece bien. Me encantan las guerras. Joder. A ver, hay que ir al peseto de arriba. Muy bien. Pues tú sigue ahí que no te encuentro ningún problema. A ver, ¿por dónde están las escaleras de acceso? Joder, eso es que están preparados para la guerra. Armas, municiones, aquí de todo. Espero que no andes en líos. Quiero guardias y vigilancia en todas partes. Aquí, en el almacén y en los negocios. Y los que cuentan con nuestra protección, olviden. Ya están en posición. Bien. ¿Por fin vamos a por él? Pronto. Antes hay que debilitarlo. Morello tiene de su lado a la poli, a políticos y a algunos jueces. No podemos sobornarlos a todos. Así que los asustaremos para que abandonen el barco. Nos cargamos al patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morello no es bueno para la salud. El primero de la lista es este cabronazo. Y Lottie sigue fuera de sí por la muerte de su hijo, por lo que permanecerá con Morello. Dios, lleva dándonos problemas desde el 32. Deje que me ocupe de él. ¿Por qué crees que estás aquí? Ven y ya tiene un plan. El concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños. Y no faltará de nada. Alcohol, flanas, fuegos... Hasta dará un discurso ante la prensa. ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas. Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra. Bien. Iré a la fiesta y le meteré dos balazos. Para el carro, chaval. Lottie será corrupto, pero no estúpido. Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo, así que nada de armas. Eh, entonces... Lo lanzo por la borda, a ver si se ahoga. Deja de dar creatividad a otros. El balazo se lo meterás igual, joder. Cuando estés en cubierta, ve a proa. Un miembro de la limpieza estará en el ajo y te ha dejado un revólver en el lavabo. Y después, simplemente, aguarda. Intenta no parecer un matón hasta que Gilotti aparezca. Espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso. Y solo entonces le vuelas a tapa de los sesos. Hay que hacerlo en público para que la gente hable. Vale. Pero ¿cuál es el plan para volver a Tierra? Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema. Reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles. De acuerdo. Gilotti es hombre muerto. No tendrá que preocuparse más de él. No lo duda, Tommy. Buena fortuna, Tom. Vamos a matar a un concejal. Bueno, paso de investigación a casa. Vamos al muelle. Cojamos un carro y pa'l muelle. Bien, por poder, puedo coger hasta la moto. Este es el coche más rápido que hay. Nos, nos llevamos. Al presidente nos da igual en el año 1925, hermoso. En esa época en Alemania estaban ya con el Heifelder, etc. Pero aquí en Estados Unidos... Es la hora de pegar tiros con los mafiosos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Este coche es rapidísimo. Más vale que Heifelder tres años antes y medio acelera rapidísimo. Madre mía, bien aparcado. No me lo creo ni yo. Madre mía, que hemos llegado a la fiesta. Atención, señores. Todos subirán a bordo. Pero primero tenemos que ver los billetes. También les registraremos por su seguridad. Disculpen las molestias. ¿Sabes que este fiestón ha costado cinco de los grandes? ¿Vinco mil? ¿Vinco mil? ¿Vinco mil? ¿Vinco mil? ¿Vinco mil? Espero que hayas traído los billetes. Ah, primero tengo que encontrar a Sam. Claro, si no encuentro a Sam no me va a dar los billetes. La mejor familia de la ciudad. Por supuesto. ¿Quién ha hecho más que...? Después de haber perdido a su hijo. ¡Teres! ¿Te han invitado? ¿Sabes que va a haber juegos artificiales? Ah, Toti. Sí. ¿Quién es esa, Terrence? No tienes pinta de invitado. Tengo amigos, pero no de esa clase. Vale, te diré lo que haremos. Hay un marinero en el barco. Se ha dado en la cabeza con algo, pero su precioso traje blanco está inmaculado. Gracias. Lo buscaré. Nos vamos a hacer pasar por un marinero. ¡Vaya, vaya, vaya! Yo pensaba que nos he invitado. No, no, no. La costa busca el arma. El de la limpieza la ha escondido en un baño. Ve a la cubierta. Espera a que Guilotti ve su discurso y cárgatelo cuando acabe. ¿Y cómo salgo de allí? Oli ha cogido una lancha. Tras el discurso habrá fuegos artificiales. La señal para ir a por ti. Espero que lleguéis a tiempo. Tranquilo. ¿Ah, que tengo que seguir a este? Tengo que volver. Tranquilo. Esto va a ser pan comido. Te veo bien, Tom. Si no te manchas el uniforme, quédatelo. Te va bien. ¿Eres el nuevo? Por Dios, sí que has tardado. ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará, Guilotti. Pero escapar del barco... ...hará falta un ángel de la guarda. No hace falta un puto ángel. Nosotros cuidaremos de él. Vamos. Un barco de vapor. ¿En serio? ¿Limpiando los cristales? ¿Has terminado? Sí, iba a limpiar los baños. He oído que los invitados se han quejado. ¿Te ofreces a limpiarlos? Como quieras. Ahí tienes un baño. Pasa por todas las cubiertas. No hay ni café. Solo alcohol. Este niño es la pera. Vale, aquí no me deja entrar. Tu cara me suena de algo. No, no lo creo. Te juro que sí. ¿No serás del sindicato? Lo siento, amigo. Soy de fuera. Oye, amigo. No me puedo meter por las ventanas abiertas. Vale, aquí está el capitán del barco. Mejor no molestar. No puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí. Vale, nada por aquí. Creo que la he liado. ¿Qué? ¿Te crees que eres alguien? ¿Has visto al conserje? No, pero me juego algo a que está borracho en la sala de máquinas. Bajemos a la sala de máquinas. ¡Ah! ¡Ya era hora! Tommy, ¿no? El arma está en el baño de popa. Cubierta media. ¿Y la popa? Arriba. Justo encima. En la mesa tienes la llave. Vuelve a decir nombre. Y te encontrarán flotando junto al barco. ¿Me oyes? Ah, sí. Vale. Vale. Cojamos la pistolita. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar, darte una paliza. Por la borda. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Arriba. Bueno. Buscar una posición elevada. para cuando den discurso zasca en la boca muy americano los sofás llegó la hora gracias David, hermoso hey John, ¿lo estás pasando bien? si no cierra el bar, concejal bien dicho, a este invito me alegra verte gracias a todos gracias y bienvenidos a mi humilde fiesta bueno como todos esperan los fósos artificiales tres años desde que mi hijo Billy murió un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandasas una víctima de la enfermedad del crimen organizado vaya hombre desde ese día solo vivo para erradicarla hoy es un día si lo hago antes ¿se me acaba la visión o qué? por mi 50 cumpleaños y por un futuro brillante para los heaven expulsaremos a los criminales los ahogaremos como ratas en el agua por el 50 no sabe lo que le espera gracias gracias a todos y ahora los juegos y ahora por el 50 no sé por el 50 no sé Analytics paraados la visión el 7 es los el 7 el 8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te comes todos los botiquines cuando estás en una bala, eh? Ya ves. No los veo o no los encuentro. Creo que el juego no se esperaba que muriera aquí y se me ha quedado brillado. No puede ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Se me da mucho mejor el maldito revólver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese era un civil, pero es que a veces los civiles son un extra Ahí, fuegos artificiales, celebremos el asesinato del concejal, correcto Si los botiquines a mi, eso, pfff, y mientras tu metas tiros en la cabeza, los botiquines a lo que Lo importante es volarle el cerebro a la gente Tienes suerte, ¿ya ves? ¿Te veo así? ¡No lo pierdas! ¿Qué te crees que intento hacer? ¡Oh, qué suerte! ¡Dónde está el tren! ¡Y nosotros! ¡Demprisa! ¡Demprisa! Bueno, a estos dos se les escapó su objetivo. Domi tiene a los políticos aterrorizados. Tal vez él entierre a Sergio. ¿Algo que deba saber sobre él? Aparte de que tiene una flor en el culo. Es la mano derecha de Morello. Controla los sindicatos. Y por tanto los muelles puede aplicar aranceles a todas las importaciones que llegan a la ciudad. Si lo matamos, Morello perderá gran parte de sus ingresos. ¿Algún plan para llegar a él? No quiero acabar empotrado en un árbol. Vas a esparcir sus cenizas. De fabricación casera. Colócalo debajo de su coche, en el starter, y cuando gire la llave será una antorcha humana. ¿Es seguro? Que no se caiga. No lo agites. Ni fumes cerca. Es seguro. ¡Bum! No me falles. Hazlo por las víctimas de Morello. Y por todo el dinero que nos ha arrebatado, me encargaré de él. Venga, vamos a poner bombas. Ahora somos terroristas. Vamos por allá. Vamos a la caja de Sergio Morello. Madre mía, ¿y esos andares? ¿Qué pasa? ¿Han metido algo en el culo? Es imposible que aparezcan por aquí. Yo fui uno de sus hombres. Si una mañana Morello se despierta con ganas de Gresca, tendremos Gresca. ¿Qué va? Y él fue uno de sus hombres y queda aquí con nosotros. Habrá que echarnos. Bueno, vamos a salir de Italy a la casa del Sergio. Hay que ponerle una bomba en su coche. ¡Un Zeppelin! Como se nota que en 1935 Alemania acaba de llegar a Estados Unidos con un Zeppelin. Madre mía. Esta gente todavía no sabía lo que les decía encima. ¿Qué coño es de la poli? A todas las unidades, agentes en problemas. Requieren ayuda de inmediato. ¿Cómo que un hombre ha batido? Vale, arrestadlo. ¿Ya empezamos con las tonterías? Que si tengo que matar polis, les mato, ¿eh? Agentes de Central Island. Sospechoso desaparecido. Sigan patrullando. Este coche le cuesta frenar, acelerar demasiado. Necesito unos cuantos metros para frenar. Cantitos tranvías. ¡Hazpedera que te cagas a este carro, eh! ¿Ya está a 60? Ha huido. Seguid patrullando. Ya lo atraparemos. ¡Que se ha matado, Paco! Madre mía. ¡Que se ha matado de la hostia! ¡Que se ha matado! ¡Que nos ha matado el prota! ¡Se nos ha matado! El coche iba demasiado rápido. No tiene airbags. ¡Bum! ¡Qué frente contra el Tampilla! Es difícil. Los coches aquí son mucho más difíciles que en el GTA, ¿eh? Es imposible que aparezcan por aquí. Yo fui uno de sus hombres. Si una mañana Morelos se despierta con ganas de Gresca, tendremos Gresca. Madre mía. Este coche se acelera muchísimo y girarlo... ¡Uf! Vamos a ver. Provemos así. La hostia va a ser más terrible así, ¿eh? Gresca a la derecha. ¡Madre mía! Verás la hostia que me meto. Vale. Dejamos de acelerar. Iniciamos frenada. ¡Perfecto! Yo corto el medio. Creo que así voy a conducir mejor, ¿eh? Hasta que me mate. Vale. Siguiente a la derecha. Frenada. O sea, nos hemos invadido el carrito contrario. ¿Qué tal, medio? ¡Tinco, imbécil! ¡Agrave! ¡Va, ven! ¡Va, ven! Pongamos la radio, venga. Un poquito de musiquita. ¡Qué hace, ¿qué hace el loco ese? ¡Maja, vamos casi a 200 por hora, eh! ¡Madre mía! ¡200 por hora como coches grandes! ¡Pero qué agentes en problemas! ¡Si solo sus coches son tan rápidos! ¡Para conseguirlo y arrestadlo! ¡No lo hemos perdido en el centro! ¡Lo buscaremos, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Vaya mierda de radio sin música! ¡Fuera! Agentes, se suspende la búsqueda. Repito, retirada. Regresen a sus patrullas. Joder, la policía va a aparcar. Coloco una bomba en el coche de Sergio. ¿Vas a algún lado? ¿Pero Sergio no es el que está ahí en la barba? ¿O es su cocinero? ¿Te has perdido? Vale. Se ve que no puede entrar directamente ahí porque es el tipo bebé. Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? ¿Por la parte de atrás? Vale, no puedo alejarme de aquí del objetivo. ¿Cómo coño pretenden que le ponga una bomba al coche? ¿Lo hago en plan Assassin's Creed? A ver si el tipo patrulla y a la que se mueva. Me cuelo por ahí de a la derecha, tiene que ser. Porque el que estaba en la barbacoa ya no está. ¿Vas a algún lado? Apuñetado. ¿Pero cómo va a dar la alarma si no le ha dado tiempo? Vale, apuñetazos tampoco. No hay que dar la alarma, así que si le pego un tiro le vas a atar el arma. Para ser el coche de Sergio, ¿cómo voy a llegar hasta él? ¿Vas a algún lado? Uy, uy, que da lío. No, me da tiempo. Pero me da tiempo a colarme. No, me da tiempo. Me observo desde la caña de Hermónica. A ver si no me voy a salir. ¿Me ha salido bien? Madre mía, que va a volar en pedazos. Sí, llegaré antes de la cena. ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña con tu padre. No, que va la mujer. Sigo aquí. No jodas. Dios mío. ¡Eh! ¡Alto! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tommy, ¿qué sucede? ¡Vamos, cógelo, 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 cógelo! Vinny. Todo se ha ido al carajo. Eh, contrólate, Tom. Lo hecho, hecho está. Ahora ya no puedes hacer nada al respecto. La suerte de Sergio se va a acabar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Pauli lo han encontrado. Está en el restaurante George's, al otro lado de la ciudad. Tienes que ir allí, rápido. Está bien. Pasa nada, ve. Tú se la has puesto a la bomba. Al otro lado de la ciudad está en un restaurante el otro. Ahí va a ser el tiroteo. ¡Abran paso! Hay un capullo que tiene que morir. Madre mía. Un poco más y la parco en el mar. Tom. ¿Estás bien? Sí. El coche bomba. No fue bien. Luego nos lo cuentas. Ahora tenemos que cazar a ese cabrón. ¡Vamos! ¡Eres todo únicamente! ¡Nueve horas de espera! ¡Tenemos un mensaje del señor Salieri! ¡No! ¡Gosadlos! ¡Qué invento! ¡Mierda! Es solo una puta camarera, hombre. ¡Camparemos con vosotros! ¡Está buena la comida! ¡Pero Tyson usa el tránsito! ¡Nos ha cargado! ¡Nos ha cargado! ¡Nos ha fuego en tan libre! ¡Nos nos hemos cargado! ¡Uno menos, Tom! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡A por él! ¡Sergio se escapa! ¡Tom! ¡Hay que coger a Sergio! ¡No me jodas! ¡Disparante! ¡Aquí! ¡Nos nos hemos cargado! La Tomio está bien. ¡Vámonos de aquí! ¡Hijo de perra! ¡Joder! ¡Ha huido! ¡Va por ellos, Tommy! ¡Vamos! ¡Volvamos al coche! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡O ese idiota va a conseguir que lo baten! ¡En moto! ¡En moto! ¡Pero acelera! ¡Qué graciao! ¡Desenfunda la pistola! ¿Cómo que no pierdo vista? ¿No puedes disparar una pistola yendo en moto? No, no, porque... ¡No, no, porque... ¡No me joder! ¡No me joder! ¡No me joder! ¡No me joder! ¡No me pierdo! Malditos inútiles Bueno, bueno Vale No hay que partir de dentro de la ciudad Malditos inútiles Madre mía, está atropellando gente Llevan los muelles, ¿no? Donde están sus hombres Y controla el puerto Seguramente vaya allí ¿Ves? Sí, este es su territorio Malditos inútiles Malditos inútiles ¡Correcto! ¡Joder! ¿Pero qué hacéis, idiotas? ¡Matad a ese cabrón! ¡Matad a ese cabrón! ¡Ese cabrón soy yo! ¡Quiero a todos los hombres disponibles! ¡Viene aquí! Bueno, que vía, perfecto. ¡Rancotiradores! ¡Madre mía! ¡Y me carga el francotirador con una pistola! ¡Pero vieron la escopeta! Aunque si consigo subir ahí y coger esta rueda del francotirador... ¡Cogedlo! ¿Te mueres? ¿Dónde habrá caído el riz en el francotirador del tío este? Abajo, ¿no? Cualquiera lo encuentra allá Escopetas sin balas, todos son con pocas balas No, no, no Sí, has muerto ¿Qué es eso? Vale, cócteles monotorps Ya que hay balas, voy a coger a Tommy Lo raro es que no haya botiquines Así que de vida vamos un poquito jodidos Pero bueno, por lo menos Tengo un cargador entero de Tommy, la pipa ¡Joder! Joder, macho, no le doy ninguna ¡Vamos, me encargado! ¡De café! Vale, no puedo ir a poder irse al francotirador Aquí huele a emboscada de la guay ¡Aliado abacido! ¡Aliado abacido! ¿Pero qué te crees que esto es la guerra? ¡Viene hacia aquí! ¡Cuárete, cuárete! Un puto francotirador ese El francotirador es la vida Aquí son las 7 de la mañana, Arwin Son las 7 de la mañana, hermoso Son las 7 de la mañana ¡Aquí! ¡Está muerto! ¡Oy, no vuelve! ¡Canté al suelo! ¡Canté! 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 Vale, me he cargado toda la cobertura ¡Voy a cubrirme! ¡Viene hacia aquí! Voy a esperar que a tirar fuera Voy a ir! ¡Ven a ir! ¡Ven a cru ways! Me encanta como Las animaciones de como se mueren la gente Me encanta Pues espérate Que todavía no usan los coceles Para cuando se fuga esto feo Me dispara tío Tampoco fue muy buena idea subir allí ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 Policiones cogidas Investiga la caja de señales ¡Vamos! 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 La puntería que tiene La puntería que tiene Ya me han dejado a uno de vida, tío ¿Qué me ha tenido? Acabo de tirar un molotov al pecho Madre mía Solo me has rozado, capullo ¿Crees que alguien como tú Conseguirá matarme? Vaya Bueno, Natalia Esa ya no voy a tan protujo ¿Qué te he dicho? Nadie acabará conmigo Está rodeado de explosivos Se te ha acabado la suerte Cabrón Espera Y a tomar por culo Se fue Sergio Vamos conmigo Gracias.